¿Sabías qué? Hoy 6 de julio celebramos la fiesta de Santa María Goretti, la niña italiana de 11 años que fue asesinada por resistirse a ser ultrajada. María se defendió de su atacante con todas sus fuerzas y este en venganza la cestó 14 puñaladas. El sacrificio de Santa María Goretti y su actitud misericordiosa, como vio en el corazón del Papa Pío XII, quien la llamó Pequeña y Dulce Mártir de la Pureza. Marietta Goretti Carlini nació en 1890 en Corinaldo, provincia de Ancona, Italia. Sus padres la bautizaron el día siguiente de su nacimiento y según la costumbre la consagraron a la Virgen María. Los Goretti eran pobres, sin bienes terrenales significativos, pero ricos en la fe y en el deseo de que sus hijos vivieran cristianamente. La familia solía reunirse a diario para la oración en común y especialmente para el resto del Santo Rosario. Y como es natural, sin excepción alguna acudían todos los domingos a misa. Un día María se encontraba sola en casa ayudando en los quehaceres domésticos. Su padre había fallecido un tiempo atrás y su madre, como era habitual, había salido al campo a trabajar. Entonces un joven suero llamado Alessandro Serenelli, hijo de un conocido de su padre, aprovechó para ingresar furtivamente en la casa. Alessandro, presa de sus bajos deseos, intentó abusar de María, pero dado su férrea resistencia, el agresor decidió matarla y la apuñaló sin compasión. María fue llevada al hospital, pero los médicos no pudieron hacer mucho. La pequeña permanecería unas horas más en agonía, en las que pudo recibir la santa comunión y la unción de los enfermos. Luego, solo momentos antes de morir, expresó su última voluntad. Perdonaba de corazón al hombre que la atacó y que la estaba quitando la vida. Dejaba ese perdón, sin quizás saberlo, como el más grande testamento de misericordia para la cristiandad. Era el 6 de julio de 1902, cuando Alessandro Serenelli purgó su crimen y salió de la cárcel, fue a buscar arrepentido a la madre de María, quien también lo perdonó. Santa María Goretti ruega por nosotros.